Construida hace 400 años en Guerrecil, siendo inicialmente un caserío con explotación ganadera y agrícola, fue reformada en su totalidad y actualmente es considerada una de las casas rurales quibusconas más originales y típicas de la zona. Este caserío cuenta con seis habitaciones dobles, con baño completo, calefacción y televisión. En Guerrecil podrás disfrutar refrescándote en su piscina, pasear por sus amplios jardines o degustar de su gastronomía típica de la zona en su restaurante. Recuerda, haz tu reserva entrando en www.oliderural.com